y le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Esto funciona. Muchas gracias a vosotros por venir. Estamos en Petit Comité, que está muy bien. Entonces, para no ser más cualitativos. Muchas gracias al Instituto por invitarnos y a Mercedes, a Juan y a Rodrigo a acompañarlos. Voy a hablar de parte del mercado y por qué negocio en espacio. Yo no soy ingeniero. Yo estoy ayudando al Booster a llevar y entender el mercado para hacer esto un negocio sostenible y privado. Y voy a explicar cómo. También pienso que cada uno puede pensar por qué España. España es un país muy importante para nuestro proyecto porque queremos unir la parte de aviación de Europa y la parte más bien aeronáutica de Estados Unidos. También pensamos que España es un país muy interesante porque tenemos dos empresas líderes que son parte del consorcio, que son Demospace y Anova. Entonces, buscamos las mejores empresas del mundo y dos de ellas están aquí. Otra razón para el tema del turismo es que España es un país fantástico a nivel turístico y hay una infraestructura increíble y bastante infrautilizada, especialmente si hablamos de aeropuertos. Y llevamos años negociando con varios. Nos gustaría lanzar desde España, primero va a ser Estados Unidos a ver cómo va en el futuro. Entonces, tenemos mucho diálogo con los gobiernos locales. Entonces, si hablamos de mercado, ¿cuántas personas de aquí les gustaría ir al espacio? Bueno, puede ser 70% o 80% o por más. Muy bien. Pues eso es un buen test. Entonces, tenemos 80% de personas aquí que les gustaría ir al espacio. Cuando la realidad es que unos 500 personas han ido al espacio y a nivel particular, unos 8 personas que han pagado unos 30 millones de dólares por medio cada uno. Entonces, puede parecer caro lo que ofrecemos, pero en principio es una tecnología bastante difícil de poner en mercado. Hablamos de un precio de unos 200 mil dólares que queremos, si las cosas van bien, puede bajar bastante. Si pensamos en el mundo de aviación, hace 50 años, ¿quién viajaba en un avión comercial? Muy poca gente. Y ahora, con EasyJet, puede ser de Madrid a Londres, en dos horas y media, a lo mejor por menos de 100 euros. Entonces, pensamos que el viaje suborbital y el viaje al espacio podemos crear un tipo de aerolínea. Ahí podemos bajar los costes. Entonces, esas son varias imágenes que pensamos en el espacio. Algunos sois ingenieros, algunos sois gente de la calle con interés en el espacio. Pero hay muchas imágenes. Es un tema muy, muy emotivo. Y como empresarios, es algo que queremos abordar. Nuestra pregunta era, si tenemos la tecnología para ir al viaje suborbital, que son 100 kilómetros, la línea Carmen, desde hace los principios de los años 60, ¿por qué nadie podía ofrecer este nivel particular para la gente en la calle? Pensamos que el reto no es la tecnología, que lo tenemos. Lo tenemos desde hace 50 años. Y lo tenemos a través de nuestro consorcio. Nuestro reto es entender el mercado y hacer el acceso al espacio más barato a un precio que el mercado puede pagar. El mercado del cliente de turismo, el mercado del B2B, de business, para hacer experimentos en cero gravedad, para lanzar satélites. Ese es el reto. Entonces, llevamos seis años preparando esto y la mayoría somos ingenieros, yo no. Y ahora queremos entender el mercado para hacer un business case para los inversores. Hasta ahora los fondos de B2B han venido a nivel particular de los socios y ahora estamos hablando con inversores para las siguientes etapas. Hablamos de varios cientos de millones, pero no hablamos de billones. Como ejemplo, Virgin Galactic ha gastado un billón y más de dólares para su proyecto de viajes suborbitales. Todavía no se han lanzado. Es un reto muy grande. Queremos que ellos se lanzen el año que viene, entonces ayuda a crear una industria. No les vemos más como una competencia, les vemos más como parte del peer group para crear una industria real y sostenible. Parte del problema que tiene Virgin, que después va a hablar Rodrigo más de este tema, están desarrollando una tecnología propia, el motor, que es muy difícil de hacerlo seguro, hacerlo funcionar bien y certificarlo. Nosotros, nuestro motor viene de Pratt & Whitney Rocketdyne, es un clásico de principios de los años 60 para lanzar satélites, el RLT10, y entonces es algo muy comprobado. Entonces, creemos que podemos certificarlo, hacerlo seguro, pero tenemos que agrupar toda esta tecnología que viene a través de nuestro consorcio. Entonces, hablando un poco de un resumen de lo que es Booster, estamos haciendo una plataforma suborbital. Tenemos un prediseño, un diseño que después vamos a mostrar en la simulación que vuela, quiere decir que está bien y funciona. No hemos empezado con el hardware todavía, porque hemos gastado muchísimo dinero en entender el mercado. Y si podemos entender el mercado, podemos tener un business case para los inversores. Y si ellos invierten, podemos hacer eso una realidad. La base de Booster no somos financieros, son ingenieros, que han pensado por qué no vamos a espacio, por qué no podemos hacer negocio privado, porque la tecnología no es el problema. Cuando hablamos con ingenieros, ellos nos entienden. Para la gente en la calle, piensan que es un desafío tecnológico muy difícil, pero no. Desde principios de los años 60 hemos podido hacer eso. Entonces, el acceso es el tema. Hablamos un poco de espacio, hablamos de 100 kilómetros, suborbital, 5 minutos de cero de gravedad, a un precio mucho más bajo. No los 30 millones que han pagado hace poco gente civil, hablamos de más o menos 200 mil dólares. Y pensamos, y tenemos economías a escala, pero es bajar el precio bastante. Entonces, Booster es una pequeña empresa que está encima de un consorcio muy grande de empresas que son proveedores de la tecnología para hacer nuestro modelo, nuestra plataforma y nuestro modelo de negocio. Queremos, como he dicho antes, queremos un negocio sostenible, queremos algo privado. Para ser privado tenemos que entender el mercado, entendemos que hay muy poco dinero de fondos públicos hoy en día, cada vez menos. sí accedemos a fondos públicos, pero pensamos que sería, a lo mejor, unos 20% del total y 80% tiene que ser del mercado privado. Hasta ahora, varios millones hemos invertido nosotros, los socios, en este proyecto. Y para entender el mercado, al no tener dinero para el hardware, podemos entender el mercado para hacer el business case, para llegar a los inversores. Actualmente estamos hablando con inversores. De hecho, no son inversores de Europa. Llevamos, trabajando con varias universidades, la Universidad de Berlín, Instituto de Empresa, Wharton, con la Politécnica en Madrid, y con Instituto de Empresa de Wharton hemos pagado un estudio para entender el mercado. Hay muy poca información ahí de mercado para entender cuál es el futuro y la demanda real. la gente que tiene el dinero y tiene la voluntad de gastar este dinero en los vuelos a subhobitales. Entonces, queremos entenderlo. Es muy difícil hacer previsión, pero normalmente hacemos un moderado, un ambicioso o algo un poco pesimista. Pero no sabemos todavía. Tenemos algunas indicaciones y para nosotros las indicaciones son suficientemente buenas para seguir en este empeño. Como he dicho antes, el diseño o predeseño está hecho, lo vamos a mostrar después, la simulación, que hemos hecho una película un poco de Hollywood para los inversores, pero es muy bonito. Y si pensamos en negocio, tiene que ser un negocio diversificado. Para ser un negocio privado, podemos tener turismo en nuestro módulo, que puede ser entre seis y ocho pasajeros, en un espacio para experimentos payloads. Necesitamos también pensar en temas de marketing, alguna empresa que quiera hacer un co-branding con nosotros. Tenemos que pensar en temas de educación. Es la única forma de hacer esto un negocio sostenible, diversificar. Y esto lo tenemos muy, muy claro. Pero el último punto en este slide de Jeff Griesen es muy, muy interesante. Si pensamos en la innovación, la innovación no es algo que pensamos vamos a inventar esto y vamos a hacer A, B, C para llegar a ello. No. Tenemos que crear el contexto para que la gente, las empresas, las personas, los científicos puedan experimentar. Entonces, queremos bajar el precio del acceso al espacio para las empresas, por ejemplo, de farma, electrónica, para que ellos puedan hacer algo suyo con el acceso al espacio. Es lo que dice Jeff Griesen. Dice que si podemos dar acceso a empresas que pueden inventar cosas nuevas, no vamos a saber qué negocios van a sacar. Pueden ser negocios de trillones de dólares. Entonces, la idea es dar este acceso. Nosotros tenemos el plan de negocio de turismo, de experimentos, pero alguna empresa visionaria o científicos o personas, si pueden aprovechar este acceso, van a hacer cosas que ni podemos imaginar. Y esto sería el gran negocio del acceso al espacio, a un precio que el mercado sí puede pagar. Si hablamos del consorcio, Booster lidera el consorcio y tenemos dos empresas. Hemos buscado las mejores empresas del mundo. Tenemos SelectModernos aquí, que trabajan en temas de Flight Mechanics, Mission Engineering, tenemos Enova para temas de estructuras y tenemos varias otras empresas que todos tienen la solución de parte del problema, de nuestro diseño, de lo que queremos hacer. Saturn es una empresa de seguridad, safety, es algo muy importante para nosotros. Desde el principio estamos hablando con EASA y el FAA en Estados Unidos para certificar tanto en Europa tanto en Estados Unidos. Desde el principio. Hablamos del tema del marketing con Neo Wings, Systems Engineering Kinetic, V-Plane en Alemania hace la certificación y diseño, la cabida Andy Elson y hay una parte muy importante y es el motor. Aparte del tema del marketing, no podemos poner el logo de Pratt & Whitney por temas legales, pero nuestro motor viene de Pratt & Whitney. un motor como he dicho antes muy comprobado, no estamos inventando nada, aunque si en poner la tecnología junta estamos, a lo mejor vamos a tener que crear algunos patentes. Si pensamos en el mercado, hay algunos estudios, aunque tenemos información propia, hay estudios, por ejemplo, del Foodron, de Adventure Service, que dicen que a lo mejor hay 35.000 pasajeros en 2026. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay unas seis empresas que han invertido cientos de millones, incluso billones, en este mercado, porque ellos creen que sí, hay posibilidades de hacer negocio en un tiempo mediano o largo. La verdad es que sí, esto es el futuro. Si hablamos de Virgin, un dato real que tenemos es que Virgin Galactic ya tienen 500 reservas. y esto es aproximadamente unos 60 millones de dólares que ya han recibido para sus vuelos suborbitales. Ellos quieren lanzar el año que viene, pero han tenido problemas con el tema de las pruebas, el tema del motor, pero ojalá que sí. Entonces, esto crea la industria. Ya hay vuelos suborbitales para el tema de experimentos con SpaceX que ya han lanzado. Entonces, también vemos que NASA, por ejemplo, no tienen fondos para hacer mucha exploración y están haciendo outsourcing de esos servicios a proveedores como SpaceX, a Virgin Galactic y ojalá, como no, a Booster. ¿Por qué el suborbital? ¿Por qué el reusable? Por muchas cosas. Esa forma más barata de llegar al espacio. Como he dicho anteriormente, queremos ofrecer un poco de espacio a un precio mucho más reducido para turistas y también para empresas. Podemos, después lo digo, va a entrar en detalle, en viajes más frecuentes, puede ser a nivel diario, depende de la demanda, pueden volver, podemos lanzar cuando queremos, la calidad de microgravidad es mucho más alta que lo que tenemos ahora mismo, a un precio mucho más bajo. Entonces, estamos entendiendo el mercado y los precios que tenemos que ofrecer y tenemos todo nuestro business plan y es lo que hablamos con los inversores, que es un trabajo con mucho reto hablar con los inversores, pero sí, tenemos interés, especialmente con países sobrinos que tienen una visión mucho más larga, que no buscan un retorno de tres años. Nosotros pensamos que dentro de siete, ocho años, si empezamos a destruir el año que viene, si tenemos los fondos, podemos tener algún retorno. Pero esto sí es un negocio que estoy seguro en diez, quince años va a estar bastante maduro en algunas cosas. Si hablamos de los turistas del turismo espacial, estos son datos propios que hemos conseguido con este trabajo con el Instituto Empresa y Wharton. Hablamos de tres categorías. Hablamos de los pioneros. Los pioneros son gente que van a viajar probablemente con Virgin Galactic, los 500 que han reservado y probablemente muchos más. Son gente que tiene una experiencia tipo NASA, muy auténtico, muy real, que toman algo de riesgo, que quieren ser los primeros de hacer esto. El dinero no es el problema. Quieren la experiencia. De esos abajo, Longer Term Adoptors, tienes personas como nosotros que dicen cuando el precio llega a lo que puedo pagar, yo quiero ir. A lo mejor diez mil dólares, diez mil euros. A lo mejor en veinte, veinticinco años están a diez mil euros. No sabemos. Nuestro target son los first generation adopters, gente que no quieren ser los primeros, pero quieren un viaje más personalizado, que podemos aprender de los primeros de Virgin y ofrecer un servicio premium. Pensamos que pioneros, por la propia palabra, son pocos, pero los first generation adopters son un pool de gente mucho más grande. Entonces, para Booster, si conseguimos ser entre los primeros tres que nos lanzamos, podemos acotar este target, este nicho de mercado. Eso no es la idea. Entonces, si hablamos del mix de Booster, hablamos de seguridad, hablamos de ingeniería de calidad, cosas muy comprobadas, muy importante poder certificar con tecnología existente en el mercado a través de nuestros socios, Prater Whitney, Deimos, Enova. Hablamos de Space, explorar, cero gravedad, dar acceso al espacio como experiencia de turismo para las empresas que quieren hacer experimentos y para las empresas que quieren experimentar para crear cosas nuevas, que todavía no sabemos lo que van a ser esas cosas. Puede ser de farmacéutica, puede ser electrónica, no sabemos. Ahí creo que va a ser el gran negocio del acceso al espacio a un precio que el mercado puede pagar. y por último una experiencia única. Nuestra experiencia pensamos que puede ser del orden para el turista unos tres días. El primer día un entrenamiento tipo NASA a través de nuestro proveedor que es NASTAD, que es proveedor para NASA, el vuelo en sí que es corto, es una hora más o menos. Pero si pensamos que posee una experiencia tan única, cada segundo va a ser muy especial. Entonces, va a ser algo muy, muy fuerte. Cuando hablamos con los astronautas nos dicen lo mismo, es algo que no se puede comparar con nada. Entonces, es un tercer día para terminar la experiencia. Entonces, mínimo tres días. Entonces, vemos que B2C, B2B, un negocio diversificado, nuestro reto en booster, nuestro modelo, no es de crear tecnología nueva, es para entender el mercado y ofrecer ese servicio a un precio que el mercado puede pagar y llegar a esos nichos del mercado. Entonces, esto es muy famoso, el espacio for sale. Para nosotros no es a la venta el espacio, es ofrecer un poco de espacio a un precio mucho más reducido y a ver lo que pasa aparte de ahí. Hay muchos retos, hay muchos desconocidos. No sabemos si esto va a ser un gran negocio dentro de diez años, pero sabemos que esto sí va a ser un gran negocio en algún momento en el futuro. Y en booster, si podemos llegar bien a suborbital y establecer un negocio sostenible, después podemos hablar de hiposónico, podemos hablar de point to point y nos gustaría llegar ahí. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Valvinder. Ha sido más rápido, bueno, supongo que luego tendremos más tiempo para debatir.